En la Navidad es lo que yo quiero, Navidad sin COVID, que felicidad, Navidad sin COVID, que felicidad, yo quiero pasar feliz, esta Navidad del niño Jesús, no quiero que haya COVID, porque con eso yo soy feliz, no quiero que haya COVID, porque con eso yo soy feliz. En la Navidad del niño Jesús, mi felicidad, es de que tú estés, mi felicidad, es de que tú estés. No tengo que ver con pollo, ni con lechón, ni con pavo asado, lo que quiero es que tú estés, porque sin ti yo no quiero nada. Lo que quiero es que tú estés, porque sin ti yo no quiero nada. En la Navidad del niño Jesús, mi felicidad, es de que tú estés, mi felicidad, es de que tú estés. Yo quiero que no haya COVID, en la Navidad, que Dios no dé compañía y que viva Jesús. Que Dios no dé compañía y que viva Jesús. En la Navidad del niño Jesús, mi felicidad, es de que tú estés, mi felicidad, es de que tú estés. En la Navidad del niño Jesús, mi felicidad, es de que tú estés. En la Navidad del niño Jesús, mi felicidad, es de que tú estés, mi felicidad, es de que tú estés. Yo quiero pasar feliz, en la Navidad del niño Jesús, mi felicidad, es de que tú estés, mi felicidad, es de que tú estés. No tengo que ver con pollo, ni con pollo, ni con pollo, ni con pollo, ni con pollo asado. Lo que quiero es que tú estés, porque sin ti yo no quiero nada. Lo que quiero es que tú estés, porque sin ti yo no quiero nada. En la Navidad del niño Jesús, mi felicidad es de que tú estés Mi felicidad es de que tú estés Yo quiero que no haya COVID en la Navidad, que Dios nos dé compañía y que viva Jesús Que Dios nos dé compañía y que viva Jesús En la Navidad del niño Jesús, mi felicidad es de que tú estés 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 Mi felicidad es de que tú estés